... Vuelve una nueva edición del Festival de Folk de Cartagena... ...Malvariche actuará por primera vez en la ciudad... ...junto a Colectivo Panamera... ...serán tres días de la mejor música de raíz. Es su cuarta edición desde que se recuperó en 2016... ...y la décima desde el comienzo de su andadura... ...en 1999, el Festival de Folk de Cartagena... ...regresa un año más a la ciudad... ...con la misma esencia con la que nació. Se convierta de nuevo en un referente de la música... ...de reelaboración tradicional... ...siempre pensando en artistas jóvenes... ...que esa fue una de las señas de identidad... ...del festival desde su inicio... ...el dar cabida a artistas jóvenes que están haciendo... ...cosas que de otra manera son muy difíciles de ver... ...y de escuchar en los canales de música más comercial. Entre las propuestas musicales destacan las actuaciones... ...de los alameños Malvariche... ...y del grupo madrileño Colectivo Panamera... ...en la esplanada del puerto. Un grupo que además representa la música folk... ...o la música basada en el folclore latinoamericano... ...ellos hacen calipso, hacen décima uruguaya... ...hacen un montón de estilos a través de los que muestran... ...su propuesta mezclada incluso con rock". A la música se unirá una feria de gastronomía, artesanía... ...y talleres infantiles... ...una programación variada... ...para sentir la música de raíz... ...del 5 al 7 de julio en Cartagena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!